Las empresas tailandesas se preparan para exportar insectos de consumo humano a la Unión Europea, que esta semana organizó una conferencia en Bangkok para explicar la nueva regulación sobre este tipo de alimentos. Tailandia, uno de los mayores consumidores de insectos del mundo, cuenta con unas 20.000 granjas de estos invertebrados, que también se venden procesados como las bolsas de grillos fritos o en forma de harina. Una nueva regulación europea facilitará la venta de insectos para el consumo humano a partir de 2018, aunque países como Bélgica, Holanda y Dinamarca ya han legalizado por su cuenta la venta de este tipo de alimentos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria evaluará cada alimento nuevo que incluya los insectos antes de que la Unión Europea apruebe su comercialización, un proceso que durará meses. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación lleva años recomendando el consumo de invertebrados, como los grillos o saltamontes, debido a su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales. Actualmente, unos 112 países de Asia, Europa, África, América y Oceanía practican el consumo de insectos, entre una variedad de unas 1.500 especies, según apunta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.